¿Te parece? Adelante. El 9 de mayo, tras unos días de realmente tensión e incertidumbre dentro de la coalición de gobierno, asumió al frente el Ministerio de Vivienda el que era hasta ese momento el senador Raúl Lozano, que, bueno, ustedes saben, es una de las figuras más representativas de Cabildo Abierto. Su llegada al Ejecutivo, también ustedes lo conocen, llegó luego de que el presidente Luis Lacalle Paule pidiera la renuncia a la quien hasta ese momento era la ministra de Vivienda Irene Moreira. Para hablar de sus primeros meses al frente del Ministerio y de otros asuntos políticos, recibimos al ministro Raúl Lozano. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los televidentes de Desayuno Informal. Bienvenido. Bienvenido. Usted llegó y con este panorama, que no era fácil, digamos, no era un momento fácil para asumir el tema, cuando una parte de Cabildo Abierto quería irse de la coalición de gobierno. No llegamos en el momento ideal, digamos, o como nos gustaría, pero de todas maneras creo que estamos acostumbrados a afrontar momentos difíciles y bueno, creo que lo hemos hecho, lo estamos haciendo. Para mí lo más importante aquí es construir más y mejores viviendas, como le digo siempre en las distintas reuniones que hacemos dentro del gabinete y demás a las distintas direcciones. Esa es mi principal preocupación, terminar nuestra gestión, gestionar de la mejor manera posible, gestionar en forma eficiente y eficaz para que más miles y miles de uruguayos lleguen a tener su vivienda, para que más miles de uruguayos puedan construir sus hogares. ¿Cuántas son más y mejores viviendas en el periodo que le queda? Tengo como buena noticia, digamos, de que en la Torre Ejecutiva todos los meses se hace una reunión, ¿verdad?, por el tema de asentamientos, por ejemplo, y nos habíamos fijado como una meta que en su primer momento cuando la fijamos, me decía la directora de INISU, como que era una meta casi imposible de cumplir, era de poder licitar por 100 millones de dólares en junio. Bueno, y bueno, después vino ella los primeros días de julio con la buena noticia de que se había licitado por 113 millones de dólares, por lo cual eso significa algo así como 14.500 hogares, y bueno, estamos conformes con eso, de tratar de ir gestionando de forma más rápida, con mayor celeridad, tratando de que de alguna manera lo que son los distintos procedimientos administrativos, licitaciones y demás, se puedan desarrollar en forma rápida, que también el trabajo social, que como ustedes saben requiere estos distintos programas, se estén ejecutando en el mismo momento, es decir, que tratando de que de alguna manera perfeccionar todos los tiempos para que logremos llegar a más y mejores viviendas. Usted, uno de los primeros pasos que tomó al llegar al Ministerio fue iniciar una investigación administrativa sobre las viviendas que había otorgado de modo directo la Ministra Moreira, ¿en qué está eso? Creo que eso es una cuestión de orden y por eso nosotros lo dispusimos ni bien llegamos. La profesional que está a cargo de esa instrucción me pidió, se vencía justamente creo que en el día de hoy el plazo, una prórroga, por lo cual yo firmé la prórroga, autoricé esa prórroga, es decir, que está en curso, pero esa no es la preocupación, por lo menos mi gran preocupación. Mi gran preocupación es, como digo, construir más y mejores viviendas. En declaraciones a la prensa usted dijo que iba a esperar a que terminara esa investigación administrativa para tomar acciones vinculadas a lo que concluya. Sin embargo, usted, antes de conocer el resultado de esa investigación, resolvió pedirle la renuncia a Jorge Cereta, director de vivienda y una de las personas de mayor confianza de Irene Moreira. ¿Por qué quiso sacarlo entonces del equipo, no quiso contar más con su presencia en el equipo ministerial y por qué no esperó a conocer el resultado de la investigación? Es que en realidad no fue por el motivo de lo que está en la orden de la investigación, fue por otros motivos de orden interno de funcionamiento, como ustedes saben, ese es un cargo de confianza, no lo había puesto yo, si se quiere, la DINAVI es una dirección muy, pero muy importante en lo que es el Ministerio de Vivienda de Ordenamiento Territorial, por lo cual, por distintas situaciones en las cuales yo entendí de que había una serie de atributos que se estaban tomando que no le correspondían, fue que yo le pedí la renuncia. ¿Atributos en qué sentido? Y atributos en cuanto a distintos documentos, digamos, que entendía que tenían que tener una resolución ministerial para que él los pudiera firmar, que no estaban las resoluciones. ¿Quiere decir que se excedía en funciones que no le competían a él? Desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, sí. Es decir, que expedientes que usted entiende que tenían que llegar a la oficina del ministro no llegaban porque lo resolvía él, ¿eso? Bueno, algo de eso sí. ¿Y qué tipo de casos eran? Algunos documentos firmados por él que me parecía a mí de que no correspondía. Y eso, digamos, eso era una de las cosas. Pero otras cosas también, la celeridad con la cual yo le pedía información y desde mi punto de vista por lo menos no venía o venía información que era incorrecta de temas que no tenían nada que ver con eso, sino que eran temas propiamente de mi gran preocupación o de mi gran objetivo que es más y mejores viviendas. Ahora, en estas atribuciones que usted entiende que él se tomaba, ¿usted entiende que políticamente esos temas le tenían que llegar a usted o que administrativamente le tenían que llegar a usted? No, administrativamente. Y entonces, ¿esto cómo sigue? No, y digo, simplemente entendí que como era un cargo de confianza, yo tenía que tener una persona de mi confianza y así lo resolví. Pero usted entiende que él no tenía la potestad para firmar esas resoluciones. Digo, ¿no implica entonces también que se haga una investigación administrativa para dirimir si estuvo firmando cosas que no le competían y si no pudo haber incurrido en alguna falta observable desde otro punto de vista más allá del cese en el cargo? Entiendo que son cuestiones totalmente administrativas. Me parece que ya con su renuncia, con eso ya está. ¿Y existió algún detonante de algún caso que haya tomado otra magnitud o una escala más importante? Porque se me ocurre que conversando se le podría haber dicho a Cereta ¿Vamos a dejar de hacer esto y continuamos trabajando juntos? En realidad, como dije, ese es un cargo de confianza. Yo, la verdad que al contador Cereta yo no lo conocía. Nunca, o sea, lo había visto, sí, alguna vez que fueron por el Palacio o en alguna comisión y eso, pero la verdad que yo no lo conocía. Entonces, me parece que yo tengo que contar con gente que sea de mi confianza, la cual pueda trabajar de la forma mejor y más rápida y eficiente. ¿Y tuvo que dar vuelta alguna de esas resoluciones? ¿En algún caso dio marcha atrás? No, no, no. Por ahora no hubo necesidad de eso. Tomamos las medidas que entendimos correspondientes, pero no... ¿No generó ninguna irregularidad significativa? No, no, no. No generó ninguna irregularidad significativa. ¿Pero se vio sorprendido con alguna situación, digamos, importante que usted entendía que era una decisión que le correspondía a usted y la tomó él? Sí, o quizás también de tiempos anteriores. Yo creo que no corresponde que yo me ponga a esplayar de cuestiones que son internas del Ministerio. Lo que pasa es que, digamos, ha estado en discusión el tema justamente. Yo entiendo... ¿No tiene mucho que ver con la salida de la Ministra también? Entiendo la avidez de ustedes, pero les vuelvo a repetir que no estuvo sobre la mesa el tema de las adjudicaciones de vivienda. Bueno, en otros temas. Ok. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, le repito la pregunta así de si hubo alguna de estas resoluciones que era un tema importante con el que usted se sorprendió con una resolución ya tomada. Para entender también de qué tipo de decisiones estamos haciendo. Hubo alguno, pero que en realidad no tenía el alcance que en un principio uno ve, pero sí hubo alguno. ¿Y pesó el hecho de que...? ¿No quiere contarlo? No, no, no. Me parece que son cuestiones internas que no deseo. ¿Y pesó el hecho de que Cereta sea una persona de extrema confianza de Moreira y eso podría de alguna manera empañar su gestión? No, no fue ese el caso. Realmente no fue ese el caso. ¿Y tuve el apoyo del líder del sector, de Manini Ríos, a la hora de tomar esta decisión? Sí lo tuve, sí lo tuve, sí, sí, sí. Pero ahí hubo unos momentos como de una incertidumbre que un poco recordó lo que había pasado con la ministra Moreira, en el sentido que el presidente le pidió que dejara el cargo. Bueno, no tengo que recordarlo todo, ¿no? Se ríe los años. Hubo una conferencia de prensa en la cual el senador Manini Ríos le pidió al presidente que lo ponga por escrito, que no le va a fin. Bueno, y que Moreira dijo, volvería a hacer todo lo que dijo. Exacto, la conferencia de prensa de Moreira. Acá pareció que pasaba algo de vuelta, igual. Usted le pidió la renuncia, fue a hablar con Manini Ríos, Cereta. Pasaron dos días. Pasaron dos días, ¿no? Trascendió eso, pero en realidad lo que... Yo justamente en esa oportunidad me iba al otro día, me iba para el interior y entonces habíamos, digamos, íbamos concretamente al departamento de Río Negro donde se instaló un nuevo cerradero, que era un antiguo cerradero que estaba cerrado y demás, por lo cual eso me llevó un día y medio, digamos, estar por allí en esa inauguración y lo que habíamos acordado era que una vez que yo regresara, que él presentara su renuncia y en realidad la presentó, como se dio todo este malentendido allí, la presentó antes que yo llegara, o sea, la presentó el día antes. ¿Y cómo quedó la interna de Cabildo Abierto después de este episodio? No, la interna de Cabildo Abierto sigue adelante, digamos, no afectó para nada. Ahora, volviendo al punto de su llegada al ministerio, usted dice que la investigación administrativa es algo que había que hacer, que era de orden dado como se había dado todo, pero es verdad que desde Cabildo se respaldó, no sé si por unanimidad, pero por lo pronto, así lo hizo Manini Ríos con todo Cabildo Abierto detrás suyo en las conferencias de prensa, fue durísima la oposición a la decisión del presidente, se defendió la legalidad y la decisión política del proceso que se siguió adelante, y al punto de que casi se quiebra la coalición justamente por defender la decisión de la ministra. Ahora, usted llega al ministerio, realiza la investigación administrativa, no replica los argumentos que habían manejado tanto Irene Moreira como Manini Ríos, entonces, ¿cuál es su visión sobre el asunto en el punto que estamos ahora, sin perjuicio de que la investigación administrativa va por delante? Yo creo que es de buen administrador que cuando, ante la menor duda que hubiera, o la menor sospecha o denuncia o lo que fuera, investigar o mandar investigar la cosa, realizar una investigación administrativa, lo que no quiere decir que allí se contaten irregularidades, puede que sí, puede que no. Pero usted tenía dudas. Por supuesto, me parece que es de buen administrador que ante la menor duda en la cual uno llega a un lugar en el cual se dan estas circunstancias, me parece que es lo normal y lo lógico que se hace, que se debe hacer siempre. Pero me pregunto si las dudas eran suyas, porque es verdad que había dudas, o una visión, ya no dudas, explícitas por parte, por ejemplo, del presidente de la República que pide la renuncia. Pero usted mismo tenía dudas de que esto, es que esta decisión fuera la conveniente y la ajustada a la normativa. Yo lo he explicado muchas veces de que en realidad yo no me quiero expedir y no quiero de alguna manera interferir en lo que es esta investigación. Hay una profesional a cargo, por lo cual yo no voy a dar mi punto de vista porque estaría de alguna manera influenciando sobre ella. Lo he dicho varias veces, o sea, la profesional a cargo tiene total libertad para hacer su investigación administrativa y bueno, después que tengamos los resultados sobre la mesa, veremos si cabe algo más o simplemente porque allí hay toda una serie de normativas y cosas que son objeto de investigación, a ver si la normativa está bien, si se acepta más de una interpretación, si hay parte de la normativa que de repente no corresponda. Bueno, eso lo tiene que ver, estudiar, analizar la investigadora. ¿Usted entiende que usted como ministro tiene un cupo por el cual puede asignar viviendas a determinadas personas? No, yo no entiendo. Como decía la ministra. Digo, eso es objeto de la investigación también. No me voy a pedir eso. Pero está bien, pero ¿usted piensa que lo tiene, que tiene esa posibilidad? No, no me voy a despedir hasta tanto no tenga el fin de la investigación. Ahora, los servicios jurídicos que supongo que serán los que asesorarán a la funcionaria que está liderando la investigación, ¿no son los mismos que autorizaron a la ministra Moreira a hacer esto? ¿No está el peligro de que se justifiquen, digamos? No, no me consta que sean los mismos. Allí hay diversas direcciones jurídicas allí en el ministerio. Este es el caso completamente de lo que viene a ser la Dirección General de Secretaría. Después hay otro estudio jurídico en lo que tiene que ser la DINAVI, que de repente fue ese el que hizo esa... ¿Y qué haría usted como ministro si esta investigación administrativa acaba concluyendo la recomendación de denunciar penalmente a Moreira o a Cerita? Bueno, eso vamos a esperar. Acá qué es lo que... ¿Pero maneja esa posibilidad? No, no lo manejo ninguna posibilidad hasta que no tenga la... ¿Y más allá de la discusión jurídica y administrativa, políticamente usted entiende que una decisión de ese tipo fue conveniente? Ya no tiene que ver con la discusión jurídica ni con la investigación administrativa. Es la discusión política de si es conveniente decidir de la forma que se decidió entregar una vivienda a alguien que era militante del partido. Voy a decir de vuelta. Hay una investigación administrativa en curso. Yo no puedo, de alguna manera, influir en esa investigación. Si yo dijera una cosa o dijera la otra, estaría influyendo. Digo, dejemos que termine. Reconozco, obviamente, la ansiedad de los periodistas. Pero mi ansiedad no va por ahí. Mi ansiedad es, como dije, más y mejores viviendas. Entiendo que usted tiene que ser muy cuidadoso justamente para no influir en los funcionarios que están trabajando en la investigación. Me parece correcto. Por eso así hincapié en lo político, porque sí queda la duda. Digamos, esto, el ruido que generó es porque, más allá de la discusión jurídica, se entendía que era inconveniente que se entregara de manera discrecional por decisión de la ministra a alguien que era militante del partido. Más allá de si era legal o no era legal, si era pegado a las normas o no era pegado a las normas. Entonces, la pregunta al ministro de si él entiende que esa decisión políticamente está bien tomada o políticamente está mal tomada, es importante, porque quiere decir cómo sigue esto para adelante. El ministro entiende que tiene que tratar de darle soluciones habitacionales a miles y miles de uruguayos que viven en situaciones indignas. ¿Pero se empieza por los militantes o no? No, no. El ministro entiende eso y el ministro entiende que hoy tiene dos buques insignias importantes dentro del ministerio, además de todos los programas, ninguno de los programas que ya existían se dejó de utilizar. El ministro entiende que la problemática social de la vivienda debe ser encarada por una política de Estado, debe ser encarada en clave país, no empezó con este gobierno, ni va a terminar con este gobierno. Es decir, nosotros estamos continuando una solución a un gran problema nacional que hay, es el déficit habitacional. Y somos conscientes de que una vez que terminemos, el déficit va a continuar. Lo que sí deseamos de que sea lo menos posible. Por eso, nosotros estamos enfocados en lo que tiene que ser nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Esa otra, la investigación, está en forma paralela, está a cargo de una profesional y, bueno, la profesional tiene total libertad para resolverlo. Mi preocupación es ir mañana a recibir 52 viviendas en Paso de los Toros y 8 en Pueblo Centenario, ir la semana que viene a entregar viviendas en Flores por el Plan Avanzar, entregar viviendas en Durazno por el Plan Juntos, ir la otra semana a Melo y entregar viviendas por el Plan Juntos, ir a Río Branco también la otra semana a entregar viviendas por el Plan Juntos. Esa es mi gran preocupación. Después, lo otro, que siga su curso. Lo que pasa es que lo que creo es que la gente que está mirando del otro lado, la preocupación que debe tener es si alguna de esas viviendas se van a entregar discrecionalmente a algún militante de Cabildo Abierto, esa es la pregunta. Todas esas viviendas se van a entregar como corresponda. ¿Por sorteo? No, porque... No todas son por sorteo. Es lo que de repente la gente no sabe. En el Plan Juntos, por ejemplo, no son por sorteo. Y van a ser por el Plan Juntos. En el Plan Avanzar no son por sorteo. Entonces... Pero ser militante de Cabildo Abierto no es una facilidad para poder acceder a alguno de esas. No, no, por supuesto que no. Esto, esto... Allí hay un estudio socioeconómico previo de cada una de las familias y los hogares se entregan a quienes más lo necesitan. ¿Usted ha tomado conocimiento de que asumió de la cantidad de unidades habitacionales que entregó Moreira de manera directa? Porque el Frente Amplio denunció públicamente que fueron 47. El Frente Amplio... Cuando yo fui a la comisión del Senado de Vivienda, allí el senador Sabini del Frente Amplio, me sorprendió o no sorprendió a los que fuimos del Ministerio con 40 viviendas, dijo él. Cuando salió a la prensa dijo 47 viviendas. Al otro día yo fui a la comisión de vivienda también, pero en este caso de diputados, también que fuimos llamados por temas similares, digamos. Ahí la presidenta de la comisión de vivienda de diputados, la diputada Cairo, me manifestó de vuelta lo de los 47 viviendas. Yo le pedí que esa información el Ministerio no la tenía, que si tenían esa información que la proporcionaran. Eso fue hace un mes y medio, digo, un mes. Por ahora esa información no ha venido y cuando yo la solicité en el momento, la diputada me dijo, bueno, son trascendidos, son informes que hemos recibido, pero... Pero usted como titular de la camisa no tiene esa información. Digamos que como titular yo diría rumores. Entonces, al no aparecer los 47, yo no tengo eso. Digo, no sé. De repente surge la investigación, yo no sé eso. La verdad que está la investigación, como digo, en forma paralela y está mi trabajo como Ministro... ¿Y no se reunió con Moreira para preguntarle cuántas viviendas entregó de manera directa? En lo que es personal, no. ¿No creía necesario tener esa conversación? No, no, no. Luego que trascendiera el último caso que divulgó la prensa, de estos de viviendas con discrecionalidad, que era el de una persona que tenía una incapacidad, pero que, bueno, un ejín se tovillo, en fin. Creo que era el cuarto caso que se publicaba concreto así por la prensa. Circuló un texto de Manini y Ríos que es muy duro con los socios de la coalición diciendo que los blancos y los colorados son corruptos y están buscando, en estos casos, una maniobra contra Cabildo y dejar la idea de que Cabildo es tan corrupto como los blancos y los colorados y que eran unos canallas. ¿Cuál es su opinión sobre ese texto? Creo que habría que preguntarle a él, que fue en todo caso el que lo hizo. Yo no lo hice. ¿Pero es la sensación que tiene Cabildo abierto de todo este asunto? Habría que preguntarle a él. Yo no lo escribí, eso, no sé. ¿Y su sensación, Lozano? Bueno, yo obviamente, hay razones que puedo tener para no pensar exactamente eso, claro. ¿Cuáles son? No, yo digo de que mi opinión, ustedes me están pidiendo mi opinión. Sí, obvio. Bueno, yo no hubiera escrito eso, pero él lo escribió, yo no sé. Bien. Vinculado a todo este tema hace unos días, el periodista Eduardo Preve había publicado un mail donde un secretario personal del Presidente había pedido al Ministerio de Vivienda agilizar un subsidio para alquilar para una mujer que trabajaba en presidencia. ¿Ustedes llegaron a trabajar sobre este tema? ¿Forma parte de la investigación administrativa? ¿Tiene alguna visión sobre el asunto? Y formará, formará parte de la investigación, seguramente, sí. Bien. Había hecho hincapié en que, bueno, su prioridad está en entregar la mayor cantidad de viviendas posibles. El plan avanzar es uno de los grandes pilares en ese frente del gobierno. ¿Cómo viene exactamente la ejecución de las distintas obras en los asentamientos que estaban previstas? Me encanta empezar a hablar de los temas que realmente me importan. Bueno, es que la salida fue tan sonada que ameritaba tener esta larga introducción. Ministro de vivienda, hablar de viviendas, eso me encanta. Bueno. ¿Y de viviendas que además no se entregan ni adicionalmente? El plan avanzar, creo que un hito histórico es para el país, cuenta con un presupuesto de 480 millones en total para soluciones habitacionales. Un hito histórico es de que se está trabajando de las 19 intendencias del país. Histórico es que se esté en el mismo momento interviniendo en 109 asentamientos. Histórico es que en un solo mes se hayan licitado 113 millones de dólares. Histórico van a ser los resultados a los cuales vamos a llegar. Como es una política de Estado, digo, esto no va a terminar con este gobierno. Seguramente van a haber obras que no van a terminar de construirse, no vamos a entregar todas las llaves de las viviendas. Es decir, va a continuar para el próximo gobierno, sea del color que sea, va a continuar esta política de vivienda porque creemos que es un gran problema que tenemos que de alguna manera intervenir en el mismo. Pero para pasar raya y poder visualizarlo, si yo no recuerdo mal, porque ahora sí estoy jugando de memoria, el plan avanzar implicaba 120 asentamientos. 60 en realidad venían ya anunciados con presupuesto y gestionados desde el gobierno de esos primeros 60, había 20 que creo que ya se habían seguido y 40 que ya habían suspendido por el efecto de la pandemia. Cuando se anunció el plan, bueno, esos otros 40 se retomaban, ahí estamos en los primeros 60, los otros 60 se agregaban por este gobierno, por impulso de este gobierno. De esos 120 en total, 60 que ya venían, 60 nuevos, ¿cuántos van a quedar solucionados en este periodo de gobierno? Es difícil decir exactamente cuántos, digo, pero sí de que estamos trabajando firmemente actualmente en este momento en 109 asentamientos en todo el país. ¿De cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando de 14.500 hogares. ¿Pero no hay una planificación más o menos de cuántos sí van a quedar terminados y cuántos faltaría? El interés mío es terminar con las 15.000 que serían los hogares, que era lo que, digamos, estaba previsto en un principio. Pero debe tener algún plan de acción, ¿no? Tiene que hacer lo siguiente, que en este plan no solo es la construcción de las viviendas, sino la calle, el saneamiento, el alumbrado, la entrada del agua, todo eso también está dentro de este presupuesto, aparte de las viviendas. Ahora, la pregunta era, de estos 109 asentamientos sobre los que se está trabajando, ¿son las 14.500 viviendas que decía al principio? Sí, sí. O sea, esa es la relación. Esas 14 viviendas son para estos 109 asentamientos que usted decía. Exactamente. ¿Y el plazo en el que estas personas podrían acceder a esas casas? Y pensamos de que algunas, nos gustaría que fueran todas, poderlas entregar todas en el correr de estos meses, entendamos de que falta un año y medio para terminar este periodo de gobierno. Nos gustaría que fueran, o sea, la gran mayoría sí lo va a hacer durante este gobierno. Posiblemente quedan algunas para el gobierno que venga después. Pero entonces, de momento, el plan sigue siendo de esas 120 que se anunciaron, ¿que 109 estén terminados? ¿Ese sigue siendo la planificación? Hacia eso, ese sería nuestro gran objetivo. Es un objetivo ambicioso, somos conscientes de eso porque, digamos, la construcción de la vivienda, si uno tuviera una varita mágica y hacer así, sería bárbaro. Pero no, llevan sus tiempos y requieren mucha planificación y mucho trabajo. El trabajo social también es importante. Es decir, estamos tratando de que esas distintas fases, todas puedan ir trabajando en forma paralela para tratar de ir acortando los plazos y entregar el máximo de viviendas en el correr del año, en los meses que nos quedan. En el edificio de la... Vuelvo, pero no se asuste que no vuelvo. Pero en el edificio de la primera polémica, no de la primera vivienda, después que salió la noticia, vino como una noticia secundaria que pasó más desapercibida en medio del escándalo, de la cantidad de meses que llevaba terminada esa obra y estaba vacía. Eran decenas de viviendas que había hecho el Estado, ahora no recuerdo mi memoria, eran dos años, pero eran muchos meses que estaba... Y eso pasó medio desapercibido en medio del escándalo. Pero deja una gran duda respecto a la eficiencia, porque ahí se gastó el dinero, el Estado hizo el esfuerzo, las familias estaban todas pendientes de ocupar y la burocracia entre los ministerios, y ahí hay un trabajo para hacer porque quedó mucha duda con eso. Sí, ahí en ese caso en particular, en realidad la empresa adjudicada no entregaba la vivienda. ¿Por qué? Porque todavía le faltaban cumplir con ciertos requisitos de catastro y alguna otra oficina. Es decir, durante todos esos meses la empresa no entregaba la vivienda. Yo llego al ministerio y me encuentro con esa realidad y justamente digo, ¿pero qué es lo que pasa? No, es la empresa que lo tiene que hacer, es la empresa la que está pagando seguridad, por ejemplo, cosa que a mí, en mi cerebro me hacía un ruido bárbaro. Y el deterioro natural de un edificio. Claro, ¿cómo puede ser que una empresa privada esté aportando dinero para la seguridad, por ejemplo, y otros gastos del edificio y pasen meses? Pero bueno, está toda esa cuestión de catastro y demás. Pero mi pregunta es, ¿eso no pasa en otros proyectos del ministerio? ¿No tenemos un problema adicional a los problemas que tenemos con esas cruces burocráticos? No particularmente del ministerio, pero sí de empresas. Sí, sí, pasa así. ¿Y no hay que ajustarle las tuercas a esas empresas o buscar la manera? Estamos tratando de ver cómo hacer, pero realmente hemos conversado, estamos en contacto permanente con las distintas direcciones que de alguna manera nos traban las entregas rápidas de vivienda. Un caso era Catastro en ese caso. Sí, sí. Y el Ministerio de Economía y Finanzas es la madre de Catastro. Exactamente, sí. ¿Y ha hablado con la ministra Arbeleche? Hemos hablado para... y bueno, ya es consciente de este problema. Bueno que no se repitiera, digamos. Sería bueno que no se repitiera. Porque es el mayor sentido, es poner el dinero, hacer la obra y tenerla vacía, ya no entra en la cabeza. Pero sí, es como que usted, no sé, usted privado compra una cosa y la tiene ahí, no sé, una cafetera y no la usa, la tiene ahí y compra café en otro lado. Y compra una cafetera nueva. Yo también no lo entiendo. ¿La empresa había cobrado todo? No, no había cobrado. No había cobrado. Eso es lo más insólito también. Es decir, todos perdían. A la vivienda... Todos perdían, nadie ganaba. Nadie ganaba. Nadie ganaba. Todo, era perder, perder. Para todos. Así como está el win-win, bueno, eso era perder, perder. Todo. ¿Y en qué quedó la entrega del apartamento este de la polémica? ¿Se entregó o no se entregó? No, no se entregó. ¿Y qué va a pasar con eso? Estamos esperando también la investigación. La investigación. El Ministerio de Vivienda tiene una visión, una opinión sobre el proyecto de ley que están trabajando, presentando los senadores Germán Coutinho y Carlos Cami a propósito de, bueno, la resolución para los deudores en unidades reajustables del Banco Hipotecario, pero también la absorción por parte del Banco República del Banco Hipotecario. Les voy a hacer un breve resumen de la realidad de lo que sucedió. Los senadores de Cabildo Abierto en aquel momento, en el año 2020, presentamos el primer proyecto de reestructura de la deuda en unidades reajustables para el Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda. Esa es la verdad. Semanas después, el senador Coutinho presentó también otro proyecto de él. Y como dos años después, los senadores Cami y Botana presentaron otro proyecto. En realidad, lo que se está trabajando ahora no es ninguno de esos tres proyectos. Es un nuevo proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, es decir, Ministerio de Economía y demás, en el cual, digamos, a nosotros, que tiene dos fases importantes o dos subproyectos, podemos decir, importantes. Uno que es la reestructura de las deudas, en cuanto se le da facilidades a aquellos que hace 40 años que tienen un préstamo del Banco Hipotecario asignado, aquellos que cumplieron los 40 años de ese crédito, dejan de pagar la deuda. Eso favorece a 2.500 hogares aproximadamente. Después, para aquellos que tienen entre 30 y 39 años, un 0% de tasa de interés. Y después, para aquellos que tienen menos de 29 años, un 2,5%. En el proyecto original, decía, entre 20 y 29 años, un 2% y menos de 20 años, un 3,5%. Allí, cuando el Presidente nos lo presentó a los senadores que habíamos hecho proyectos, intercambiamos ideas a ver si no se podían juntar esas dos últimas fajas, y lo que realmente al final se hizo, y se llevó a un 2,5% de tasa de interés, para aquellos de 29 años hacia abajo. Esa es una parte del proyecto con la cual a nosotros, en términos generales, nos satisface. Si logramos menos del 2,5%, nos va a satisfacer más todavía. Pero a nosotros eso nos satisface. En reunión que tuve, particularmente en el Ministerio, con la Presidenta del Banco Hipotecario Uruguay y con el Vicepresidente del Banco, me dijeron que el Banco Hipotecario no tenía espaldas suficientes para poder cumplir con eso, es decir, poder soportar sin mayor problema lo que significaba esta pérdida de ingresos para el banco. Por lo cual, lo otro que se presentó allí, que a mí particularmente me sorprendió, porque yo la verdad que no tenía idea del tema de la fusión del Banco Hipotecario con el Banco República. Cuando el Presidente lo presentó, a mí me sorprendió, me dio la impresión que a los otros senadores que estaban ahí, los otros partidos, quizás no lo sorprendió tanto, pero a mí me sorprendió. Por lo cual, luego de hablar con la Presidenta del Banco Hipotecario, yo no tenía en ese momento mayores datos de cuál es la situación del banco, cuál es la situación patrimonial del banco. Es decir, luego de hablar con ella, digo, ¿qué sentido tiene un banco que es tan caro para los uruguayos como es el Banco Hipotecario del Uruguay? Particularmente, yo vivo en un apartamento del Banco Hipotecario del Uruguay, que por suerte pude saldar hace unos años la deuda, pero sé lo que es pagar en unidades reajustables, a mí no me toma de sorpresa porque yo vivo actualmente en ese apartamento. Por lo cual, el Banco Hipotecario ha sido una solución habitacional para miles y miles de familias uruguayas. Digo, fusionarlo en el Banco República, yo no sé si esa es la mejor idea. Eso es lo que a mí me parece. O sea, está de acuerdo con la parte de solución de la deuda, no con la parte de la fusión. Exactamente, es así. Ministro Raúl Lozano, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Al final pudo hablar de algunas cosas que... Sí, me encantó esta última parte, sí. Muchas gracias, muy amable. Ahora cuando son las 9 y...